¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy aquí con mi hermanito colombiano Salvatore. Yo le digo Salva porque él va a salvar la industria de la música. No sé. Eso yo lo estoy diciendo yo. Saludos. Aquí su manager. Saludos. Sus dos managers. El hombre que... El Masterpiece. Está soltero, señores. Está soltero. Está soltero. Está soltero. Vamos a ver. Vamos a ver de dónde me están hablando la gente. Ven para acá. Salva. Ven. Ponete para Periscope. Yo quiero saber dónde me están hablando a mí. De qué parte del mundo nos están hablando. Saludos desde Nueva York. Hola Camila. Un besote. Un súper besote. Besos de mi rey, Dolya. Mi amor. Un besote. Un abrazo. Besos para los solteros y para los casados. ¡Jepa! ¡Jepa! Todo. Mira. Ese soltero también. Y ese también, mira. Me están vendiendo a mí. De Rumanía. Besos desde Rumanía. Un beso. Un beso de... Allá la gente de Rumanía. Lo quiero muchísimo. ¿Qué hora hay en Rumanía ahora mismo? Ellos son los likes. Sí, que son los otros likes. Sí. Besos de Israel. Un besote a mi gente de Israel. Lo quiero muchísimo. Ustedes son de verdad que súper leales. Y yo veo todos los... todos los comentarios. Ontario, California. Un besote y un abrazo. Son las diez de la mañana en Rumanía y nosotros aquí trabajando. En España son las diez. ¿Quiénes están hablando de España? ¿Quiénes están en España, señores? Sí, sí. Sí, sí, el está secaga llevar. Real life stream. Real life stream. Real life stream. Sí, mi gente. Estamos aquí trabajando con... ...la promesa. La nueva promesa. Desde Cali, Colombia Colombia, para el mundo. Yo, España, mi nombre es Damaris. Damaris, un besote, mi reina. Con el tiempo que tú quieras, tú hablas con tu gente, el tiempo que te dé tu marr... Bah! Mentira, mentira. Nada, mi gente, estamos aquí trabajando todavía, aquí son las 3 de la... casi las 4 de la mañana. Son las 3.16, yo te amo también, mi reina. Son las 3.16 y estamos todavía trabajando. Un saludo a mi gente de Tucson, Arizona, los quiero muchísimo allá. Saludos desde Los Ángeles, los quiero muchísimo en Los Ángeles. Voy para allá dentro de un par de semanas, ya ustedes saben, quiero ir para allá a meter mano y el brazo entero. So, miren, para que ustedes vean que no es mentira, estamos aquí trabajando, señores. Nada, y, nada, trabajando en una, una super canción con, con Salvatore. Yo le digo, Sal, Sal, Salva. ¿Sabes por qué? Porque el nombre de él es un poquito largo. Si yo le digo, Salva. Do you like Donald Trump? Well... I don't wanna... Look, listen, listen, guys. A los menores de edad que se tapen los oídos... You know what? Let me shut up. Let me shut up. Let me just shut up. Pero, anyways, como seguíamos. Estamos en música aquí, no estamos en Donald Trump, no estamos en eso, estamos en muchas cosas positivas. Marley está en la casa, tiene que estar durmiendo. Y, nada, su papi aquí trabajando. Pero, anyways, me estoy trabajando en una super canción aquí con Salva. Yo le digo, yo le digo Salva porque Salvatore, sal... Cada vez que yo digo Salvatore, es como demasiado largo para mí. O sea, yo le digo Salva, porque va a salvar el género. ¡Ay, lo dije! ¡Lo dije! Va a salvar el género. Pero, anyways, estamos trabajando en una super canción, y la canción se llama Guitarra. Y es la primera canción que estamos trabajando con el señor Salvatore. Bien, make sure you follow him. Este fan, ¿cuál es tu música? Salva Music. Salva Music. So, síganlo, por favor. Y, sí, va a haber un Meet & Greet en Los Ángeles pronto, pero... Pero, bueno, por ahora no. Porque estamos trabajando en la música, y ya cuando se saque la música, después no vamos a tirar. Yo voy para allá, vamos el cruz completo. Y, nada, mi gente, los quiero muchísimo. Eh, por favor, sigan a Salva. Salva Music. Salva Music. Síganlo en Instagram, por favor. Está soltero. Está súper soltero. Y... Muchacho. Está... Es de uno bonitillo. Mira, mira para allá, mira para allá, mira para allá. Más bonito que Justin Muehl, el desgraciado ese. Gracias, Mauricio. Síganlo. ENGLISH, PLEASE. Hey, ¿cómo tienes? Móhamed, ¿de dónde eres, Móhamed? Móhamed, ¿dónde eres? ¿Where are you from? Le dando los likes que la gente le daba. This way? Every second. El mundo dandole like that. Saudi Arabia. Oye, Mohammed, big shout out to all the people in Saudi Arabia. Lots of love over there. We have here, you know, the hookah. The shisha, how you call it. Small shisha. We love it out there. We love all the Saudi Arabian people. We love them a lot. And we're going to be putting out great music. So stay tuned, everybody. We're still here in the studio right here in Miami. 3.20 a.m. So ya tu sabe mi gente. Lo quiero muchísimo. Mañana me conecto otra vez a periscopiar con ustedes. I'll be periscoping with you. Y nada. Muchisimo abrazo. Muchisimo beso a la mujer en la boca. Con lengua. Con lengua y todo. Ok. Se lo quiero muchísimo. Con. Lo quiero mucho, ya. Con lengua. Lo quiero mucho. Con lengua y todo.